Una cosa es lo que físicamente está en el terreno, yo miro de esa pared, miro a esta y físicamente el ancho, voy a poner un ejemplo, me está dando 10 metros, porque vi una pared aquí y una pared aquí. Y otra cosa es lo que legalmente está reflejado en el catástrofe a nombre de su padre. Yo puedo inventarme una pared aquí ahora mismo, a mitad de la casa, y decir yo, Calderón, que de aquí para allá es de Ginés y de allá para acá mismo, eso no tiene ningún valor. La gente puede decir, especula misa, ahora, cuando yo voy al catástrofe y el agrimensor, un agrimensor, me mide este punto, me mide este punto, me mide este punto y me mide este punto, y esos datos que levantó el agrimensor de ahí lo compara con lo que está, mi interior de tierra, yo gané el punto, yo no tengo ni siquiera que discutí, me entendieron. Eso es muy sencillo, pasa mucho en otro sitio, ¿por qué? Porque es verdad que ni yo quiero pisar al vecino, pero tampoco el vecino me pise a mí, es lo justo. Entonces, en este punto, esta línea que es la división de un terreno y otro, en esta línea, que es la división, es verdad que yo para construir necesito separarme un metro o metro y medio de mi muro de construcción, y aquí también, depende de la altura del edificio. Esta separación que hay entre la línea, el muro del muro mío, es lo que se llama lindero. Ok, ahora, porque esté vacía, no es que el otro me la pueda coger, o sea, porque esto no puede pasar. Vamos a taclar, ahora, paso a la página. Si la diferencia entre lo que dice catastro y lo que dice físicamente el terreno, es muy poca, es de un 1%, es muy mínima. Ustedes como familia evalúan qué tanto vale la pena echar el pleito, porque a veces es mala sal, que el chivo. ¿Cómo yo convierto un cáncer en un paraíso? ¿Cómo yo convierto algo que parece malo en un Edén? ¿De qué manera eso que Dios me permitió a mí mal se convierte en la felicidad? Porque a mí me encanta oírlo ustedes escuchando. O sea, cómo ustedes realmente dicen, Calderón, yo no quiero vender, yo quiero conservar lo que aquí tenemos, mi historia, mi familia, el legado de mi mamá. Inclusive quiero hacer este tema patrimonial, para que los más chiquitos que vengan, tampoco vendan, porque este es el estuche de la felicidad de nosotros. Quizá para otros que están allá afuera, el agua es un crisol, pero para nosotros es el corazón puro y crudo. Entonces, lo que yo volteo a ver es, yo necesito que la casa, de una manera u otra, mandemos a la parte de abajo, las áreas que eventualmente se pueden mojar. Por ejemplo, yo trabajé en el proyecto de la barquita, ¿qué pasaba lo mismo? La barquita de Santo Domingo se inundaba, ¿qué hicimos? Bueno, en el proyecto de la barquita queda esto mismo, pero para 10.000 familias, el agua pasaba así, este es el río, cada vez que se inundaba, lo que pasaba es que el río crecía en los laterales, abarcaba el río más de lo normal, porque si este es el río normal que cruza, cuando crece, ustedes que lo conocen más que yo, lo que hace es que se expanda, lo mismo que está pasando aquí. Entonces, uno decía, en el tema de la barquita, ¿cómo hacemos? Para que este espacio quede atemporal, que no es que siempre esté inundada, lo usemos, entonces colocamos en estos bordes, ambientes que se pueden mojar. Ah, Calderón, vamos a colocar aquí las canchas de pelota, de pelota, de vaquebol, áreas residuales, parque, social, cosas sociales, porque así ganamos el terreno y ya las familias se van a colocar de aquí hacia acá. ¿Me entendieron? Y poco a poco, pues entonces aprovechamos el lindero para eso. Entonces, cuando yo llevo este ejercicio a la casa, ¿cómo yo hago? Para levantar la casa, pero que las partes de abajo la podamos usar. ¿Me entendieron? No que sea la casa flotante, porque no me funciona así, porque no es verdad que en el año entero, Giné, ahora mismo está inundada. No, 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 eso no es verdad. O sea, de la última vez que se inundó seis años atrás. La condición es la siguiente. Tenemos aquí el río. El río normalmente va a tener un nivel así. Cuando le ponen un muro al río de contención, yo sé que el río allá afuera mantiene este nivel. Este muro de contención lo que está haciendo es que cuando el agua me sube de ahí a ahí, todavía aún la para. Entonces, yo lo que digo, si este es mi terreno, el de ustedes. Lo más normal es que la gente va a decir, ah, Calderón, vamos a subir la casa a un nivel superior. Vamos a hacer un segundo piso aquí arriba. Aquí arriba vamos a meter obligatoriamente lo que decían las habitaciones, los baños, todo lo que se puede no mojar, porque mojar una cama es increíble. Y aquí abajo vamos a dejarlo para parqueo, área de ciudad y otras cosas. Pero yo digo, no puedo darle tanta participación en un parqueo. ¿Qué cosa provoca en la familia la comunión? Inclusive con el cáncer, supongamos. Se me llenó todo de agua y subió, ¿verdad? Y cuando yo dejo que el agua pase a través de un tratamiento, yo convierto esto en una piscina natural, real una piscina. Y alrededor de la piscina, ¿qué hago? Una piscina normal para los niños. Provoco estaciones de comida, provoco que ustedes se junten, provoco una mesa exterior. Puede estar el río inundado, todos lloran y ustedes ríen. ¿Me entendieron? Ahora no lo van a ver porque en un simple gráfico no me van a entender así. Pero debería de ser así que el agua que produce un cáncer me comienza a producir felicidad muy barato. ¿Por qué? ¿Qué es una piscina? Vamos a entender una piscina conceptualmente. ¿Qué tiene una piscina? Ah, Calderón. Tiene cuatro paredes y tiene agua. ¿Cuánto cuesta el agua? Nada. Nada, ustedes la tienen más, ustedes podían vender agua aquí. ¿Me entendieron? Entonces, esa agua natural que ya se me está entrando a la casa, entra a la casa y provoca el cáncer porque está desorganizada. Porque sencillamente pusieron un muro para resolver el problema, pero no están viendo. Pero si el agua, organizadamente, provoco que entre, como entra naturalmente, y se diluya en el terreno y se convierte en una piscina como la hace Calderón. Entonces, ahora sí, la inversión que tengo, lo que le estoy gastando sobre el terreno, me sube el valor de inversión. Ahora, esto no quiere decir que sea una piscina de lujo o algo que lo lleve a ustedes a gastar más de lo innecesario. No, pero sí, poco a poco, por etapa, ustedes, la siguiente generación, preparan la estructura de abajo para que la casa conceptualmente sea algo naturalmente bonito con el cáncer. ¿Me entendieron? Bueno, aunque en el segundo piso la casa tenga las habitaciones, el comedor, sea la casa como tal. Cuando no hay dinero, que eso es lo más normal y lo más humano de todos, todos, no hay. Yo parto de ahí. Uno se pregunta, ¿dónde es que el dinero se bota? ¿Dónde se bota? ¿Quién me dice? Cuando yo hago una obra, ¿dónde se bota? ¿La terminación? ¿Ese uno? ¿Se bota? ¿Materiales? ¿Materiales de más innecesarios? ¿Se bota? También, cuando uno busca personas que no son expertos en la materia, entonces, se inicia el proyecto y hay que tumbar todo, entonces... ¿Que esa pared no va? ¿Que hay que hacer la piea? Se bota. Exactamente, y también cuando uno deja cargo a otra persona y le hacen lo que yo realmente no quería, y después no me gusta, ya que voy a hacer. O sea que, en resumen, lo que me dicen ustedes es que el dinero se bota cuando mala distribución del material y mala distribución de la mano de obra. Exactamente. ¿Y de quién es la culpa cuando hay mala distribución del material y mala distribución de la mano de obra? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En primer lugar, es de los propietarios de la vivienda a construir, por no buscar buen asesoramiento, y no tener un presupuesto específico de lo que se va a trabajar en la casa, y buscar personas que no son expertos en la materia. Uno dice el propietario, ¿verdad? ¿De quién más la culpa? El propietario. ¿Por qué no solamente el propietario? Sí, pero también, o de la persona que uno busca para que le construya. De la bañil, vamos a decir. ¿De quién? De la bañil. Para que llaman la bañil o con el constructor. El constructor, sí, esa es la palabra. El constructor, el constructor es otro, culpable. Aparte de eso, para mí es la mala planificación, eso es cuando uno no... Uno mismo es culpable a uno mismo. ¿O de no buscar asesoría? Si se fijan en esto que estamos hablando, la mala decisión del arquitecto, la mala decisión del propietario, la mala decisión del constructor o de la familia, al final, una mala decisión evoca que haya desperdicio en material y en mano de obra. Y ese desperdicio de más, que al final, el tema de cuando yo desperdicio mano de obra, más desperdicio material, eso se va a convertir en dinero. Pero realmente no se convierte en dinero, se convierte en tiempo que ustedes han durado trabajando para poder conseguir esos chelitos. Tiempo de vida, como dice Nietzsche, tiempo de vida. Este tiempo de vida, para ustedes conseguir el chelito, es lo que mata. Y este tiempo, no hay forma de comprarlo otra vez. Jamás. Yo quiero comprar un año en la cooperativa de vida. No, no hay forma. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que quiero llevar con esto es claro, es que todo esto se resuelve si yo antes de dar un primer picazo, de tomar una decisión, bajo estas ideas que tenemos en la cabeza, y la bajo a un proceso de un plano estructural. Y yo la veo en algo, en una ilustración, en un papel, en un blueprint, el proyecto. Ok, esta es la casa que tenemos, y hacia esto es donde vamos. Y en ese proceso de maduración, la idea se va madurando con ideas del ingeniero, del propietario, del constructor y de los... ¿Me doy a entender? Claro. Lo que pasaba antes, que comenzábamos así, vamos a arrancar, la cooperativa probó el dinero, tumben top, con un dedo, pum, 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 pum. Y esa situación era, en cierto modo, una ilusión de felicidad para ustedes los dueños. En el momento. En el momento, pues dicen, vamos a arrancar. Ya uno dice, ya, ya uno se pone en esa actitud, y como en la cooperativa, para todos, uno está emocionado, toma decisiones y no tiene espacio al discernimiento. Y ahí el constructor se hace rico y ustedes tienen más problemas, porque van a gastar más materiales, y en el momento no se van a dar cuenta. Sí, todos se van a dar cuenta. Otra cosa importante, y esta va para los propietarios, porque les voy a echar agua a ustedes también. Vamos. En el propietario, aquí, cuando son en familias, entre todos, es ponerse de acuerdo qué es lo más importante. La casa va a tener 15 ambientes, la casa va a resolver 15 cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tamaño debe tener la habitación? Porque hay un tamaño de habitación en donde funciona, y hay otro tamaño que ya es lujo. Ojo, hay un tamaño donde la cocina funciona, comemos, y hay otro tamaño donde ya es lujo. Entonces, si yo digo que mientras más metro cuadrado, o sea, mientras más grande, más caro, no es que no lo hagan grande, sino que le den el tamaño necesario a las cosas que ustedes como familia ameritan que tengan tamaño. A veces uno va con un carro, el carro es para transportarme, ¿verdad? Pero vemos en el carro una jipeta, Infiniti, Infiniti, como esa que está allá afuera, y vemos también un Nissan Sentra, chiquitico. Los dos transportan. Sí, claro. Pero si nos dan el préstamo fácil, yo mejor cojo la Infiniti y dejo el Sentra. ¿Y no de ahí por qué? Bueno, tenemos el corazón, nos gusta, es humano, es lo mismo que pasa aquí. Entonces, aquí pasa lo mismo. La cooperativa apretaba muchísimo. Ahora, ¿cómo hacemos para coger lo mínimo para que ustedes arranquen y no se ahoguen, aunque sean muchos hermanos? Sí. Siempre la casa va ahí en función a los gustos de ustedes y a los que buscan. Pero aquí el trabajo es, ¿cómo yo traduzco los gustos y los bajamos al más por ciento, evitando desperdicio en el material y en la mano de obra? Va a poner un ejemplo. A veces uno va a hacer una casa, en muchos de los casos de los videos que ustedes han visto, y me dicen, Calderón, yo tengo, somos mi esposo y yo, ¿verdad? Una pareja. Ya los hijos se fueron tan grandes, pero los viejos quieren hacer seis habitaciones. Y yo le pregunto, Juana, y las otras cinco, ¿para quiénes son? No, Calderón, para mis hijos, para cuando vengan. Y yo por dentro. No van a venir. Ya están casados, ya tienen familia. Entonces, son las habitaciones de la esperanza. Que uno siempre tiene la experiencia de que vuelvan y no van a venir porque esa es la ley de vida. Sin embargo, se están construyendo, se está gastando, Calderón está siendo más rico y ellos no lo están viendo. Entonces yo digo, Juana, no, cinco habitaciones hoy te pueden convertir en algo que sea a favor de ustedes, de la pareja, que encuentren la vida hoy. ¿Cuáles son esas locuras que tienen? Que no pudieron cumplir porque tenían que tener los hijos. Que esa cosa que yo siempre quise hacer, que nadie me entendió, que yo quise disfrutar. ¿Qué es eso? Entonces, ahí yo comienzo a acabar y convertimos habitaciones muertas, metro cuadrado y material innecesario, en cosas que levanten la vida. Es lo mismo que pasa aquí. Ah, Calderón, ¿en qué nos gustan las cosas grandes? Y vamos a partir de eso. Una habitación pequeña, básica, no grande, básica, va a tener 2.85 por 3,20 metros. Sin contar closet y sin contar baño. Ese va a ser mi tamaño. Ya yo eso lo doy claro. Porque dentro de allí hay una ergonometría. La ergonometría es el tamaño que aquí en China y en Japón tienen las cosas. Una cama Queen, no King, una cama Queen, normalmente va a rondar por los 2.10, 1.80 con el borde. Y en un espacio de pasillo de aquí a aquí a la cama Queen, mínimo tenemos que tener 90 centímetros. Aquí tenemos que tener 0.60 centímetros para hacer un tope con una televisor y para que me quepa entonces la otra sillita 90 más. Y ese es el espacio que era aquí. Si le meto a eso un metro más, la habitación funciona igual, pero gastaron más dinero que va a cobrar Calderón y que ustedes sencillamente ni lo van a ver. Porque sencillamente cuando yo hago y agrando un metro más, ¿qué necesito para un metro más? Ah, Calderón, necesito más paredes, más piso, más hormigón, más material y la cooperativa cobra. Más dinero. Y yo también. Entonces, ¿cómo yo hago que me digan, ah, Calderón, si me gustan los muebles grandes, ¿cuál es el mínimo para poder poner muebles grandes sin que se me vaya la mano en el material? Exactamente. Porque muchas veces el problema no es los muebles grandes. El problema es que no hubo una buena distribución de la ergonometría del espacio. Porque yo puedo tener un mueble grande y la casa se me siente chiquita porque le meten tantos pasillos y tantas divisiones que parece un laberinto. Entonces, ¿de qué manera yo aprovecho la vista para allá atrás? Que la tengo, ¿eh? Porque se ve río. Si vamos a subir el Dorón ahora, lo van a ver. La vista para allá atrás y la vista para adelante. Y hago mi estructura, no de dos pisos, sino de tres. Aprovechando la altura, yo lo voy a explicar como ahora, ¿ok? Aprovechando la altura. Esto no quiere que sea más caro. Cojo allí. No me gusta una cosa así. Entonces, en los espacios, en los espacios de la... Cuando yo tengo, cuando ustedes van a un cine, que hay un montonazo de gente, ¿qué hacen los cines? Levantan el techo más alto, porque vemos 200 personas. Una escalera para abajo. Necesito hacerlo así, porque si aquí mismo metemos 100 personas, como tú tú aquí, me siento ahogado. Claro. Voy a una iglesia, más el techo alto. Hay mucha gente. Voy a un aeropuerto, techo alto, mucho. Centro comercial, techo alto. Ahora, cuando voy a un baño, que no me abandonó, techo bajito. Entonces, lo que voy a hacer, que en el proyecto de ustedes, como necesito la altura abajo, al primer nivel, al primer nivel que vamos a hacer, lo vamos a hacer más alto, porque ahí es donde vamos a tratar de colocar la mayor cantidad de personas, 20, ¿ok? Y también lo vamos a hacer más alto, porque me coincide que el agua, cuando se me meta, necesito lo que le explique ahorita. Entonces, a los niveles que van subiendo, las habitaciones, vamos, el nivel entre este piso va a ser más bajo, porque en una habitación van a ver dos o tres personas, no más de ahí, ¿ok? Y arriba, al roof, aquí arriba, voy a hacer áreas de convivencia donde ustedes pasan mucho tiempo. La cocina, ¿quién pasa mucho tiempo en la cocina? La usan, la cocina comparten, la disfrutan, pelean, se reconcilian, todo. No, pero hay que pelear, pero se... Claro, claro, porque eso es parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que en esa cocina, que es donde duramos... Si yo lo pongo así, ¿qué tiempo yo duro en un pasillo? No, Calderón, yo salgo de dentro. No, pasillo, ¿cuál es nombre? ¿Qué tiempo duro en un parqueo? Salgo de dentro, en un baño. Cuando voy a la cama y voy a dormir, otro día ni me encuentro. Pero, ¿cuál es el espacio dentro de la casa donde yo lo uso más tiempo? Esta es la cocina. La cocina. Yo duro sin despegarme... La cocina y la... De la cocina hasta dos horas, sin moverme, venimos ahí mismo. Entonces, a ese ambiente, que es el que duramos más tiempo, le tenemos que regalar la mejor vista que tenga el terreno. No le puedo colocar los parqueos en un sitio privilegiado donde tiene la mejor vista, al río. Vamos a ver con el tron qué tan buena es la vista. Si no, que la mejor vista se la coloco al ambiente que uso más tiempo. De manera que el arte de cocinar y ver y tal antes sea más abierto que los demás. Hay familias que son al revés. Calderón, no me gusta cocinar. Yo disfruto, por ejemplo, estar puramente trancado una computadora trabajando. Gente, ¿le gusta trabajar? Bueno, pero eso es lo bueno de tener diversidad. Entonces... La computadora y la habitación, yo de ahí no sé. Y trabajas aquí en la casa. Yo trabajaba allá. De que salga o me la mano para la habitación. De que vuelva para la habitación. Siempre en la habitación. Entonces es lo que voy. Entonces, en el caso de una... Sí. En el caso de otra. Y así la casa debe responder a cada uno de las locuras que tenemos nosotros. Sí, e incluso nosotros en una sola habitación nos sentamos todos en cama a ver la televisión. A ver la televisión. O sea, siempre desde pequeño en una cama de nuestro padre que pasa de casa. Siempre junto a una cama mirando el televisor todo. ¿Qué debe de pasar aquí entonces? ¿Qué quiere que sea? La habitación familiar. ¿Verdad que sí? Sí. Porque realmente en cuanto separados todos vamos al mismo... A la habitación. A la habitación de los viejos. Entonces, esa habitación de los viejos se queda igual y tica. Pero con la mejor vista. Sí, sí. Porque ahí es el centro de comunión. Esa es la central. Esa es la central de ahí. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, se sagrada ahí. Y también con la habitación. Entonces, eso es lo que tienen que mantener la cultura en ese sentido. ¿Me entendieron? Pero no pueden darle la habitación principal. La que ustedes tienen un amor en común a cualquier sitio de la casa. No, no, para nada. Quiere ser la más privilegiada, la más segura, la más alta y la que tenga inclusive la mejor terminación. Sí, sí. Porque nuestros padres fueron educadores toda la vida. Fundador del primer liceo del municipio. Y en lo que es relacionado a la educación, la primera escuela de mecanografía, la primera escuela de computador. O sea, nuestros padres fueron aquí... Grandes. Grandes, demasiado. Entonces, nos gustaría tener también un espacio donde colocar... Claro, la historia. Oh, ajá, nuestras fotos. Máquina de escribir y eso. Computadoras viejas. Computadoras. Con una pequeña, vamos a decir, como... Un museico. Un pequeño museo dentro. Exactamente, entonces... También era de matón balete, ponemos también los redoblantes, todo. La batería. También era para el tipo de pelota. Tenían esos padres. Una pelota, entonces... O sea, que lo que yo estoy tratando de entender, vamos a enfocarlo así. Ajá. Que al mismo tiempo, como fue grande para ustedes como familia, fue grande para muchos por aquí. Claro. Porque nos orgullece que, podemos decir en términos así de nosotros del campo, que todo el que come con arroba en este municipio pasó por la mano de nuestro padre y de nosotros también. Entonces, es importante que eso, ese recuerdo de historia, en vez de esconderlo en una casa, lo puedan colocar en un punto donde lo otro también, en algún momento, lo puedan ver sin romper la privacidad de la casa. Ah, sí. Lo que yo haga con mi padre, con quien yo invite, que pueden ser amigos cercanos o lejanos o gente que conozco o no conozco porque su papá vio el pueblo entero, debe estar en un sitio que puedan disfrutar de la historia, de ese legado, pero sin penetrar a la parte íntima de la casa. Sí, sí. Es como si el salón fuera un salón abierto, moderno. Es un espacio de transición, yo diría. Muchas veces le llaman pasillo, pero no es un pasillo, es un ambiente de transición. Cuando yo entro a un, voy a poner un ejemplo más claro, cuando yo entro a un lobby de un hotel pequeño, ¿cómo es el lobby? Ah, el lobby de la parte más bonita, exponen, y después, ok, me entero que hay piscina, que hay habitaciones, de lo mismo que pasa a la casa. El recibidor, la parte del ambiente, el recibidor de la casa, donde van a estar todos los trofeos y toda la historia y toda esa parte exclusiva, íntima de la casa. Tienen que estar en un sitio entre, entre la casa y para que no puedan, lo que no quiero es que la gente entre y para poder llegar al sitio tengan que pasar por la habitación de ustedes. Sí, es como bien ese, no se la vaya más recibidor como bien, bueno, recibidor. Pero es un lobby, es como un pequeño museo, es como un pequeño museo y eso está muy bonito. Sí, sí. El legado, transmití el legado a los viejos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Toda esta actoria que me están contando, al principio, no me la, yo no la sabía, pero cuando yo voy enterando, la casa debería de funcionar así. No me voy a eliminar. Yo creo que cuando usted está más niño como él, él no sabe lo que le pasa a la vida, al niño. Mañana puede ser un grande. Entonces, si hoy, él está confiado de que Dios lo va a ayudar, de que mañana se va a mejorar, de que sí se puede, pues comienza a pensar la estructura, prepararla para tres pisos, aunque nada más pueda ser uno, pero la preparó para tres. ¿Me entendieron las diferencias? Entonces, eso es lo que yo quiero provocar. No hay dinero para hacer tanto, porque no hay dinero. No hay. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer para preparar la estructura para que puedan ustedes seguir subiendo poco a poco? Sí, poco a poco el proyecto. Pero que no, por falta de una idea de cómo organizar el espacio, se frenen, que eso es lo que normalmente pasa. Hay proyectos, por ejemplo, que han fallado en el discernimiento y han hecho las cosas en función a los gustos del arquitecto o del ingeniero. No a los gustos de la familia y no al ingeniero que vivía ahí, son ustedes. Entonces, yo necesito estudiar a profundidad hasta dónde ustedes pueden llegar para que esos puedan tener un plan y poder hacerlo. Ya sé que comiencen hoy, que comiencen en seis meses, comience un año cuando pueda, pero así. ¿Y de qué manera comienzan? Como que por lo mínimo. De ojo, sí les voy a decir que tienen, que ustedes mismos prepararse mentalmente, porque la casa abajo completica se va. Claro. Sí, sí, claro. Ya nosotros eso lo hemos conversado. ¿Qué han visto de eso? Sí, sí que no hay problema. Tenemos una opción porque sabemos las condiciones de la casa y sabemos que, aunque esto es un proyecto corto, mediano o largo plazo, que por etapa, entonces, sí, abajo, nosotros ya, yo sí, ahora sí, acá abajo, totalmente, teníamos planeado que no se iba a hacer nada. Todo para ese río. Todo para atrás. Pero ya usted, que es pertenecer la materia, o sea, ya le dará otro tipo. Claro, porque es un dinero, es un dinero que no es verdad que lo vamos a botar. No. No, esa parte de abajo, ese pórtico no se va a botar. Y otra cosa, que como nosotros somos una familia grande, se sabe que no tiene cocina, cuando uno hace su cocina, que tiene su proyecto, nos gustaría también hacer una cocina como para esa como estufa. Mínimamente, como se va a deber atar, lo que estoy diciendo es que se van a tener que mudar. Sí, sí, sí. Entonces, si se mudan, es tiempo y dinero gastando en otro sitio. ¿De qué manera? La primera etapa que hacen, la más chiquita, la más básica, la hacen lo más rápido posible, para que en esa primera etapa puedan volver para acá, puedan cocinar y vivir. Y poco a poco, las cosas que no son tan importantes, la van haciendo como que por ahí. Es como que por ahí. Sí, sí, por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo importante es, este, es un consejo mío. De la casa, tienen que conservar piezas que les recuerden a sus viejos. Cuando uno va a la zona colonial, cuando uno va, por ejemplo, al casco histórico de Guatemala, del Salvador, el casco histórico de España, ustedes fijan que las puertas con las bisagras que se usaron cuando Colón, todavía están ahí. Sí, nosotros tenemos una espalda de una cama en pino, con la primera cama que mi papá le compró a mi mamá. Esa es una. Esa es la espalda está. Ese uno dice, ¿cuáles son las piezas que puedo guardar? Porque el valor histórico de eso es mucho más grande que el mejor mármol. Eso no lo pueden recuperar otra vez. Entonces, esas piezas, piezas que tengan, por ejemplo, cosas que les recuerden, las bisagras. Máquinas de escribir. Máquinas de escribir parte de los pisos, de la estructura, de eso. Y eso que sea parte de la nueva esencia que va a tener la casa. Porque no es borrar lo viejo y hacer lo nuevo. No es con lo viejo convertirlo en nuevo. Máquinas de escribir. Máquinas de escribir. ¡Gracias!